Buenos días, ¿cómo estáis? Queridos seguidores de Valderrama y Olé, recordad, soy Victoria Ayala y, bueno, normalmente todas las semanas os hablo de qué nos traen los astros cada día. Vamos a empezar con nuestro horóscopo semanal y recordaros que si queréis hacerme cualquier pregunta en directo, ya sabéis que al teléfono del programa o dejando una nota de voz en el WhatsApp, podéis entrar en directo y hacerme una consulta totalmente gratuita. Y si no, pues en www.laordendeayala.com. Vamos allá, Géminis. El sextil de la luna hace que sea, pues, como una magnífica semana para plasmar tus ideas y, como decirte, ya por fin realizarlas, que se materialicen. Cáncer, esta semana, ¿qué quieres que te diga? Es mejor que no tomes riesgos, sobre todo en lo sentimental. Huye de conflictos, huye de tomar decisiones y ya lo dejamos para las siguientes semanas. Leo, es buena semana, pues, para exponer tus ideas, para expresarlas, para desarrollar proyectos y, sobre todo, ya para llevarlas a la práctica. Virgo, sé generoso y no mires atrás, que te va a ir mucho mejor. Libra, muy bien en lo profesional. En lo sentimental, pues, intenta meditar bien las decisiones para que sean acertadas, porque si no, después te pueden pasar factura. Escorpión, Venus y Saturno te ayudan a concretar por fin tus relaciones. Sentimentales, pero también pueden ser laborales o amistosas. Sagitario, la luna te ofrece un momento creativo excelente, así que vas a estar especialmente, como te digo, con unas ideas bonitas, creativas y maravillosas. Capricornio, a mediados de semana vas ya a poder cerrar algún negocio que tenías pendiente, así que genial para ti. Acuario, una magnífica semana en todos los aspectos. Eso sí, ves, poquito a poco, no te excedas, no te... todo va a ir, vamos, rodado. Piscis, cultiva, sobre todo, tu parte espiritual. Total, culto a ti mismo también, a cuidarte tú. Y ya te digo, fíate de tus intuiciones, porque ahora vas a trabajar muy bien con ellas. Aries, tu mente y tu emoción van juntos, van cabalgando juntos y puedes hacer una buena conquista. Y para finalizar, Tauro, poco a poco, sin precipitaciones, vas consiguiendo todos tus propósitos. Nos vemos la semana que viene o nos oímos también en Valderrama y Olé.